Mi hijo y los hijos están ardientes A la hora de caer los niños sonidos A ver, la cual es mi suerte La cual es mi suerte El suerte se llaman bien Vamos a decirles con los teatros Y en la noche Señoras y señores Vamos a empezar a dar más chistes También los niños Amigas, vamos a ver Todos los niños van más Vamos a celebrar juntos En la noche de los niños Un, dos, diez ¡Voy a ver! ¡Envígame ustedes son cerdas! ¿Pero por la que recogen? Pregunta por saber ¿Qué tiene esa mujer? ¿Pero por la que recogen? ¿Qué tiene esa mujer? ¿Qué tiene esa mujer? ¡Pero por la que recogen? ¡Voy a ver! 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 ¡Solita y chiquita! ¡Solita y chiquita! ¡Solita y chiquita! ¡Pancita y chiquita! ¡Me gusta y me cita! ¡Que riven panitas! ¡Vamos a saludar a las culicueltas! ¡Que están presentando las chicas! ¡Venidas! ¡Y a la tradición de las del escuelo! ¡Vamos a un nacido! ¡A lo que pasó mi ámbito! ¡El panza de Lucas! ¡Que van a abrazo de la cueva! ¡Tiene los puertos hasta el bit bellachos! ¡Vámonos! ¡Viva cámar! ¡Lanjaracla y chiquita! ¡Juаксoria y chiquita! ¡Viva cámar! ¡Solita y chiquita! ¡ Relaxen! ¡Solita y chiquita! ¡Solita y chiquita! Hoy tu corazón es un amor, en ti el peinario de tu corazón La vida no le haces saber, el hombre que toma la gente y la piel Siempre en la vida no hace razón, la siempre en la parte del mundo Hoy tu corazón es un amor, en ti el peinario de tu corazón La vida no hace razón, la siempre en la parte del mundo Ya empezamos a cuidar ¡Y como la pueblo sin las tortillas de la madre! ¡Vamos a descargar las mujeres, los camisas! ¡Nas sin camisas! ¡Nas sin camisas! ¡Nas se van a ser en amor por la primera vez! ¡Nas no sé! ¡Nos están acá en sus palmas! ¡Fueba, fueba, 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 fueba! ¡Fueba, fueba, fueba! ¡Fueba, fueba, fueba! ¡Fueba, fueba! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Guyнее no echaré! ¡Huntos es que no es mi pueblo mundo! ¡Fuebe, dedos, cuidado! ¡Fueba, Gudrun, cuidado, cuidado! ¡Fueba, Gudrun, cuidado! ¡H Operations! ¡Cantargarles bendigues los sueños de la madre! ¡Fueba, Gudrun! Kuidrun sin希望, ¡Nos está en el Down! ¡Fueba, Gudrun, Gudrun, Gudrun! ¡Fueba, Gudrun, Gudrun, Gudrun! ¡Fueba, Gudrun, Gudrun! No tengo razón, he hecho un pedazo Y en vivo la vida me encontró Cuidado el amor, que no nos aplastó Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con ella, que no tiene la cuenta Cuidado con ella, cuidado con ella Que nunca se enamora, ella solo prueba Cuidado con ella, cuidado con ella 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 ¡Ambres calmaע карabaji! ¡Estamos despis 작은 Lebensíolo! ¡Ambres los delitos! ¡ Palmas, 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 palmas! ¡Aireomie! ¡Y la jefe de la lim Argentina! ¡Aquí, que sufrió una falsa bendición! No perdonci, no pude creer, y se apasionen yo, yo te robaré Y por aquí, y por lo que, saliendo de la mano, y aquí lo firmó Y se apasionen, y se apasionen, y se apasionen, y se apasionen Y se apasionen, y se apasionen, y se apasionen, y se apasionen Y por aquí, y por lo que, saliendo de la mano, y aquí lo firmó Y se apasionen, y se apasionen, y se apasionen, y se apasionen Y las manos arriba a ver, las manos arriba arriba todo el mundo sigue a Palmas Las manos, las manos, las manos, las manos, las manos, las manos Y el grito de las chicas son tiras Y como los niños de su frontera Los niños de su frontera, las manos, las manos, las manos, las manos ¡Viva la vida! ¡Escuchas en el horario Marín del Rive! ¡Astra! ¡En los manos y en el silencio! ¡Suscríbete al mercado de la vida! ¡En el silencio libre! ¡Eh! 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 ¡A los dos los brazos! ¡A los dos los brazos! ¡En los dos brazos! ¡A 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 los dos brazos! De las normas, el sentimiento, del gringo, regresando... ¡Vámonos hojitos bailás! ¡Vámonos para el cauche, los brincánsulos unicados! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, el suyo tuto de la paz! ¡A ver, a ver, el piso, los del guás! ¡Las partes, mi sueño, las partes, mi sueño, las partes, mi sueño! ¡Las partes, las partes, las partes, las partes, las partes, las partes! Ahora que somos los niños coroceanos, el pimiento de la vida, en la casa millonara. ¡Sentimiento de niños vividos! Fede de la Gaita Norteña, vamos a imaginar Saludos para el futuro de los servicios ¡Vamos! 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 ¡Adeliza, bonita, chiquita! ¡Adeliza, bonita, chiquita, bonita! ¡Intruden! ¡Intruden! ¡Cabyrin! ¡Cabyrin! ¡Ey, ey! ¡Vamos! ¡IVA! ¡Vamos! Siguirnos, seguimnos, seguimos, seguimnos, seguimnos a ver ¡Y todos se nos hicieron delramó, salé! ¡Ey! Las palmas sin ¡Los niños y misa bonitas! ¡A bailar y a los chaves! ¡Chuchis caracero! ¡Ey mi sonido! ¡Sí! 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 ¡Abre mi espalda! ¡Abre mi espalda! ¡Aleve a todo el mundo! ¡A dónde está la banda más crecida hoy?! ¡Las manos, 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 manos! ¡Las manos, y la diva! Que se van a chupar a ese fuerte Y los que van a chupar a ese fuerte Salud, saluda amigos, felicidades Porque somos los niños de Francia Las ganas, las ganas, las ganas, las ganas Las ganas, las ganas, las ganas, las ganas 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 La paz es la Zucarín La paz es la Zucarín La paz es la Zucarín